joven mexicano yo pienso que tú ya vistes este este vídeo tú que me estás viendo en redes sociales joven mexicano vende tamales a policía fronterizo en plena línea imagínense un tamalito en un vídeo que apenas duró unos segundos un joven mexicano vendedor de tamales se acercó a las rejas de la línea fronteriza entre méxico y eeuu para vender un tamal a un policía de la llamada migra el vídeo rápidamente se viralizó luego de que los testigos grabaron la obra del vendedor del tamal al ofrecerle a un policía que se encontraba del otro lado de la reja fronteriza le ofreció un tamal la reja fronteriza que divide a méxico y eeuu en tijuana aquí en tijuana baja california antes antes que venderle el mexicano le dio a ofrecer un tamal para que lo probara sin compromiso le dijo prueba si no te gusta no me pagas pero prueba lo primero le dijo el vendedor al policía quien le preguntó que cuánto costaba claro está que pues un tamal mexicano no te va a costar igual que un tamal de aca de eeuu o sea yo creo que le costó menos ricardo no en la frontera y en tijuana hace cuenta que estás aquí tony es casi manejan más o menos la misma moneda el valor y ya llegó cheli chelita bendiciones tony ricardo bendiciones a ti cheli chelita gracias por estar por acá pues quizás se lo vendió al mismo precio y vale la pena porque nuestros tamales son muy ricos la verdad son deliciosos los tamales y vamos a ver el vídeo yo pienso que hasta la persona está de inmigración tony es hasta mexicano también quizás si quizás era mexicano no sabemos pero le vendieron tamales de méxico al cuate ahí en la mera frontera haciendo negocio vamos a ver vídeo producción por favor no te gusta no me lo pagas a ver tamalitos tamales acá dos por favor tienes mucha razón ricardo ahí yo estoy escuchando que le dice pruébalo si lo pruebas y te gusta hacemos negocio no me pagues ahorita y le dice a como son creo que si dijo que a dólar creo que si a ver vamos a oír bueno muchachos y muchachas gracias por su sintonía todos los que nos escucharon hoy los dejamos con este vídeo del tamalero porque se nos hace muy padre si lo puedes poner producción de antemano bendiciones a todos que bueno que hay gente así que bueno que se en sus tamales o sea hay que ver si el gobierno de que hubo transferencia de dinero ahí ilícita jajaja pero en fin bendiciones a todos cuídense de mucho hasta la próxima